Súbele, súbele, súbele Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Baila, baila Goza, goza Baila, baila El dengue del amor El dengue del amor El dengue del amor ¡Sacari! Baila, baila Goza, goza Baila, baila El dengue del amor El dengue del amor El dengue del amor Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila El dengue del amor Baila, baila, baila Baila, 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 baila El dengue del amor El dengue del amor Baila, 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 baila El dengue del amor Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila ¡Gracias por ver!